¡Hola Doma Dragones! Bienvenidos al canal de Barbilliz y aquí continuamos en Puzzles and Dragons y vamos a ir a por nuestra próxima zona a la que hay que despejar y reconquistar pero antes vamos a echar un vistazo a ver si por casualidad aquí en las afueras alguien... bueno en las afueras, en la ciudad mejor dicho, alguien necesita de nuestra ayuda vamos a ver si encontramos algún signo de exclamación, no, nadie, todos están felices tienen todo lo que necesitan, vamos a echar un vistazo al arqueólogo este raro nada, eso sí, aprovecharemos y recogeremos nuestra tablilla diaria, bueno, nuestro amuleto diario ala, amuleto del día, perfecto, y que creidillo eso tiene nuestro padre aquí en el juego soy guay, soy guay vale, pues no, nadie necesita nada ala, bueno, no quería entrar yo aquí el Dragon Coliseum tendremos que explorarlo un día, con calma a ver de qué va esto, habrá que dedicarle un capitulillo pero, mira, después de acabar esta zona del desierto, haremos un capitulo aquí dedicándoselo al Coliseum, a ver qué tal pero de momento, vámonos, podría ir con el transporte este instantáneo, pero ya que estaba al lado de la puerta de salida pues vamos a la puerta de salida, vamos allá volcán Indómitos, nuestra siguiente mazmorra aún tengo que venir aquí a recoger esas dos piedras de dragón que nos aparecen en la esquina superior derecha porque las de aquí las tengo, las de aquí también, que me faltaban y ya las recogí esto aún tengo que repetirlo y vamos a ver aquí, mazmorra tricolor habrá que hacer cambios en el equipo ah, no, mazmorra tetracolor entonces, ¿por qué me pones aquí tricolor? no, que lo he leído mal yo tetracolor, madre mía, cómo estamos se nota que es viernes y hay ganas ya del fin de semana y de los directos pues bien, todas menos de planta bien, pues a ver vamos a hacer algún cambio para poner poner bichitos de oscuridad a ver, ¿a quién puedo quitar? bla, 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 bla primero tengo que encontrar a los que llevo ¿a quién llevo? ¿a quién llevo? vale, llevo a este que ya es nivel 39 vamos a quitar a este que forma parte del segundo equipo y vamos a poner a uno de oscuridad mmm, ¿dónde estaban mis bichitos de oscuridad? eras tú, ¿verdad? sí, nivel 35, vale pues así lo dejamos tenemos dos de agua oscuridad, fuego y el de luz que no me salía tenemos ya el equipo formado estamos listos para entrar mmm, vamos a recoger ¿a quién? ¿a quién vamos a coger? a Roma no, desde luego vamos a coger a Maxi venga que es el nivel más alto a ver que nos eche una mano con los ataques de fuego bueno, pues nada hablando de ataques de fuego aquí tenemos a las gotitas de fuego pero estas ya son las evolucionadas no me he fijado, no me he fijado estaba mirando a otro lado de la pantalla bueno, sea como sea a ver, vamos a hacer esto ahí estamos perfecto más que suficiente además era una esfera Z a ver quién nos sale más por el camino esquíos flammy no, flammy sigue siendo normal mmm bueno pues pues, pues, pues pues podemos hacer esto y podemos hacer esto así vale cuatro combos no está nada mal y todos fuera eliminados continuamos este camino es cortito este camino es cortito llegaremos pronto al primer boss y todos de fuego a ver pues, si todos son de fuego lo que vamos a hacer es esto ahí bien, bien, bien bonito combo cinco y además multiplicado por uno coma tres todos fuera tacañetes dejadme algo hombre que dragoncetes más tacañetes bueno dragoncetes estos son monstruitos en general mmm bien pues ahora vamos a hacer vamos a hacer esto no puedo hacer gran cosa más y es suficiente para eliminar a dos dejar uno a menos de la mitad y el otro que también espero que acabemos pronto con él esto por aquí esto por allá vamos allá tres combos cuatro cinco esto va bien esto va bien y ahí estamos fuera mira una piecita dos piecitas pues dos piecitas de puzzle de flammy yo necesito los mega ¿dónde están los mega? vos vamos allá oh mira un mega flammy ay que bueno ahí con la ráfaga de fuego saliendo del extremo de su cabecita venga pues 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 vamos a mover esto por aquí esto por allá a ver bien cuatro combos no está mal uno fuera el otro casi flammy ya no sabe bueno el mega flammy nos ha pegado un saltito pero ahora ya tengo ataques de agua que es que antes no tenía yo ningún de esto de agua ay 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 no me ha dado tiempo bueno por ahí está uno fuera y el otro pronto pronto lo estará pronto lo estará voy a reservar esos de agua por si acaso y listo perfecto eliminado pero no me ha dejado el mega flammy ninguna pieza de puzzle yo del mega flammy ya no busco huevo busco piezas de puzzle venga completada vamos allá guardando datos pasamos a la siguiente parte de la mazmorra sendero del infierno venga y vamos a coger tú que haces convertir las esferas de fuego en corazones y tú que haces convertir las esferas de luz en corazones venga vamos a coger este de agua vamos a coger ese de agua tendremos un potente ataque con el agua eso sí de hecho vamos a probar esto así a ver que tal nuestro ataque de agua no está nada mal y ahora vamos a hacer esto así estoy reservando esa esfera Z de agua de momento ya que se ha empezado bien vamos allá bueno estoy estoy reservándolo demasiado creo yo vamos allá un par de combos tres cuatro demasiados ya demasiados combos han salido aquí bueno enemigo fuera ay aquí tenemos cofres y cosas por el medio a ver a ver que me van a pedir aquí buah cinco en vertical y cinco a la vez vale esto esto puede ser así y vale esto asá y esto asá perfecto ahí está bien 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 los cofres me ponen un poquito desviosa porque nunca sabes lo que te van a pedir para poder abrirlos demasiadas demasiadas piezas aquí de corazón vamos a eliminar unas cuantas porque si tengo demasiadas piezas de corazón no puedo hacer combos útiles de ataque perfecto seguimos adelante voy a intentar ir voy a intentar ir hacia el de oscuridad así vaya hombre bueno estamos empatados estamos empatados no tengo alguno que me transforme esferas de luz en esferas de oscuridad venga ahí estamos y voy a intentar hacer aquí el máximo de de esferas de oscuridad posibles porque no me fío ya de un pelo venga esferas de oscuridad así las esferas de agua me las reservo para los monstruitos de fuego todo tiene su lógica todo tiene su lógica ahí va bueno es igual habría podido hacer uno de cinco de de que no me sale joy como estoy hoy de agua pero como estoy dispersa hoy estoy un poco dispersa vamos allá combos tres combos fuera fuera todo el mundo fuera ay no me siguen sin dejar piezas de puzzle los que yo quiero venga si pieza de flammy pero yo quiero el de mega flammy uff ocho combos y a la vez hay que eliminar cinco madre mía en cuatro esto está complicado a ver esto va a ser un combo dos combos tres combos vale vamos a hacer esto así esto asá y esto asá vamos a tener cinco seis vale perfecto ya está si bien ha salido bien la jugada las cinco en vertical y lo otro es que estos cofros son interesantes porque nos dan estos amuletos para estas mazmorras extras que que son más difíciles y dan más cositas o cosas por el estilo difíciles seguro a ver que nos encontramos aquí mucho bichito de fuego ay bueno no me ha salido bien la jugada del agua pero ahí está ahora sí quería tener uno por ahí hecho pero al final se ha hecho por otro lado y esto así esto asá venga fuera 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 bien un par de piezas ya perfecto mega flami es que las necesito para evolucionar a mi dragoncito de fuego a ver que podemos hacer por acá así un poquito útil vamos demasiados corazones de nuevo por la zona ay ay venga uno fuera quedan tres madre mía pero si es que hay un montón de corazones ahí estamos venga cuatro combos dos de curación y un par de ataques pero suficientes para quitarlos de en medio ahí tenemos ya el combate contra el boss sí boss bueno que aquí estos bosses son son bichillos básicamente esto por aquí esto por allá vamos a ver dos combos vale pues vamos a hacer directamente ataque de agua de hecho vamos a hacerlo así se formará también el de luz vale y hay unos cuantos extras por el camino perfecto a ver todos fuera sí todos fuera pero no me dejan nada no me dejan nada de recompensa esta está siendo una mazmorra bastante mala en cuanto a recompensa se refiere venga al menos al menos consigo abrir todos los cofres que eso eso también es muy importante y todavía no han salido las piezas estas las runas del dragón bueno y ya tenemos aquí el cráter incandescente que es el boss dorado que es el final de la mazmorra aquí voy a coger voy a continuar cogiendo al de al de agua porque si consigo hacer combos de agua pues serán más potentes ah mira ahí están todos los cofres de dragoncito espero poder abrirlos esto por aquí y esto por allá venga y fuera perfecto así me gusta de un solo golpe todos eliminados a ver si puedo ir por el camino de la derecha que es donde están todos los cofres que me vas a pedir camino de la derecha me pides luz vale pues ahí está luz luz vale bien bien porque se habrá hecho ese combo de oscuridad en el último momento mega flammies a ver si me dan ya de una vez más piecitas esos mega flammies ya venga dos ahí uno fuera con la esfera Z ahora vamos a hacer este ataque así de agua un combo extra por el camino ya solamente queda uno bien vamos allá hay muchos pieza de oscuridad por en medio uff no sé lo que me va a pedir el cofre para poder abrirlo a ver crucemos los dedos y que sea algo sencillito ¿qué me vas a pedir tú? ¿qué me vas a pedir tú? un total de cinco combos vale esto es fácil esto es fácil aquí va uno van dos tres cuatro y ahí van cuatro solamente bueno con uno ahí hacemos dos además perfecto bueno tres al final han salido roca de dragón ¿qué le había llamado yo? runa de dragón bueno roca runa una piedra al fin y al cabo esto por aquí esto por allá bueno que no hay formas de hacer el de luz ahora sí voy a hacer el de luz y este otro por aquí así también de agua venga chicos pegadles una buena palicilla podríais haberle dado una paliza un poco mejor habéis decepcionado un poco lo importante es que os comportéis como es debido delante del boss y venga vamos allá a ver si eliminamos ya al menos al buggy ese ya están los dos hemos eliminado a los dos ay nueva encrucijada espero poder continuar recto ¿qué me vas a pedir? oscuridad contra fuego complicado complicado ay no espérate vamos a hacer un cambio vamos a hacer un cambio menos mal que este me cambio a las esferas de luz por las esferas de oscuridad que me las están pidiendo todo el rato aquí ahora sí ¿por qué vamos a hacer esto? no quédate ahí en empate vamos a hacer esto ahora sí mientras se quede en el empate nos quedamos en el mismo sitio venga 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 cofrecito 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 así vamos perfecto seis siete ocho tampoco hace falta tantos pero bueno bienvenido sean ocho combos y enemigos fuera hay un montón de piezas de mega bubbly bueno mega flammy oye ¿por qué lo llamo bubbly? es el de agua mega flammy seis vale seis y ¿qué sería más fácil? ah bueno seis pero no tienen que ser de seguidas o sea no tiene que ser todo en un mismo combo ahí está listo conseguido roca de dragón que estaba yo pensando ahí voy a tener que hacer un combo de seis ¿cómo voy a hacerlo? no son seis esferas pero no tienen por qué ser todas en el mismo combo aquí tenemos mucha mucho enemigo en plan gotita de fuego y el agua va muy bien contra ellos vamos allá poco a poco ya solo quedan dos ¿cuántos menos van quedando? más fácil es derrotarlos venga 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 chicos no están saliendo aquí combos demasiado portentosos ¿eh? un poquito de curación un poquito de ataque nos queda el último enemigo y esto vamos a hacer así bien dos combos dos combos que son suficientes para acabar con el escarabajo volador y ahí tenemos el boss ahí tenemos el boss a ver a ver que nos aparece bueno Rivera es Rivera no te asustes en acuajo hoy estoy de un humor espléndido ¿eh? ¿y eso? ¿recuerdas que la última vez que nos vimos me derrotaste ¿no Alicia? pues bien he hablado con Dogma y para variar se ha enfadado muchísimo el caso es que así como quien no quiere la cosa ha decidido darme otra oportunidad prácticamente es como si me hubiera perdonado no sabes lo contenta que estoy para celebrarlo vamos a jugar al juego de las preguntas no tengo ni idea de que se trae entre manos pero no os queda otra que seguirle el rollo a Alicia si es una tía un poco rarita primera pregunta ¿a qué grupo pertenezco? ¿las pipiolas? ¿paradox? ¿bumho online entertainment o los visigodos? bueno paradox ¿no? ding dong respuesta correcta ¿qué rollo? mira que al acertar a la primera así esto no tiene gracia ya está ya estaba tardando en enfadarse en fin continuamos con el juego segunda pregunta ¿quién es más fuerte? ¿tú o yo? ¿yo? ¿cómo? me subestimas porque te he tratado demasiado bien ¿de verdad te lo crees? te voy a dar una buena dosis de realidad en forma de paliza descomunal adelante dragón Asura acaba con Anisea a ver tía si ya nos hemos enfrentado ya te he pegado una paliza ¿qué más pruebas quieres? bueno como mola este dragón yo quiero uno a ver estoy pensando estoy pensando estoy pensando que vamos a hacer esto así vamos cinco combos muy buena muy buena esa dragoncitos míos ha estado fantástico vamos a ver si podemos sacar otra buena tanda y bueno no solo dos esta ya no ha sido tan buena pero ha estado muy bien esa ¿qué vamos a hacer ahora? no tengo esferas de agua por lo tanto voy a tener que tirar de lo que tengo solo dos combos y ahora que ahora está aquí atacando atacando a cada movimiento ¿no? vamos a curarnos más vale prevenir ahí y ahora vamos a hacer esto venga ahí tengo ya casi casi uno de agua listo sí ahora va atacando a cada movimiento no le ha gustado no le ha gustado para nada no le ha gustado para nada que le hayamos metido semejante golpe al principio y ahí está dragón asura no es nada no es nada pero no nos ha dejado ni huevo ni pieza ni nada de nada tacañete quien me da un poco de cosilla es el dragón del templo nunca sé cómo van a aparecer no he vuelto a perder chópate esa te había dicho que alisea era más fuerte vale admito que eres fuerte alisea uff ahora sí que dogman no me va a perdonar por nada del mundo me dejas que me una tu grupo ala jamás me lo hubiera imaginado que vas a hacer alisea eh le decimos que sí venga gracias alisea te prometo que voy a pasar página a partir de ahora voy a ser una ribera totalmente diferente no nos está engañando no puede ser de verdad te lo has creído mira que eres inocente te estaba tomando el pelo eh ya lo decía yo jamás renegaré de dogma no me importa las veces que me derrotes no me pienso rendir jamás por dogma pues nada ahí se queda la cosa ya sabía yo que no podía unirse así tan fácilmente las cosas no puede ser así se nos desbloquea el paso al templo del fuego supongo ahí con el con su dragón de fuego ay madre mía los dragones celestiales estos dan un poco de miedito es increíble que hayas conseguido cruzar el volcán y derrotar a ribera ribera lo de menos lo malo va a ser el dragón del final todos los rangers estamos muy sorprendidos de lo rápido que estás aprendiendo hasta se ha extendido el rumor de que tenemos un provincio en nuestras filas ribera os espera en el templo del fuego cuidado tendrá el dragón celestial del fuego bajo su mando no se preocupe venceremos ¿verdad alicea? verdad me alegro que tengáis tanta confianza pero que eso nos impida ser prudentes no subestiméis el poder de vuestros enemigos si queréis salir haidosos bueno victoriosos vale pues vamos a dejarlo en este punto ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? pues voy a intentar entrenar a algún que otro dragón de agua para ir con un par de dragones de agua eso sí quiero mirar una cosa quiero mirar una cosa a ver no puedo abrir huevos porque no me han dejado ningún huevo quiero mirar esta más no me dice no me dice tetracolor vale no no me dice si es tricolor tetracolor o lo que sea esto en fin igualmente yo tronaré aquí algún que otro dragoncito de agua para tenerlo por si acaso aparte del mío y sobre todo alguno que me dé alguna habilidad de cambiar alguna esfera de otro tipo pero a esferas de agua eso es importante como siempre doma dragones espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego